Agosto, Agosto, Alexito, lleva casi 10 días, pero eso no significa, Alexito, que no tengamos juegos a un precio razonable. Vámonos pues, Alexito, con esta lista de juegos gratis, los juegos gratis del mes de agosto. ¿Y qué te parece, Alexito, si arrancamos con los juegos de PlayStation Plus, que son gratis, con tu suscripción de PlayStation Plus Essential? Como dirían por ahí, agosto al costo, pero pues si no tenemos para el costo, pues algo gratis, ¿no? ¡Exacto! Y pues, vamos a empezar con, ¿qué te parece con Five Nights at Freddy's Security Bridge? ¡Ah! Oye, esa es de la famosísima franquicia que tuvo su peli. A la peli le fue muy bien, ¿eh? La neta. Como que se viene una buena racha para esta franquicia, como que había ido como que en decadencia, y después con Security Bridge volvió a su mero punto. Sí, y este es un juego, es una franquicia de terror familiar. Está chistoso, la neta, porque los monos en sí, los muñecos de Five Nights at Freddy's, a mí no me dan miedo particularmente, pero, si a los niños, para los niños, como bien decías, es algo especial, algo que sí les gusta mucho en cuestión del horror, ¿no? Pues en Security Bridge vas a jugar como Gregory, un joven que pasa la noche atrapado, pues, precisamente en esta, pues... Pizzería. Pizzería, que se llama Freddy's Face Beers Mega Pixelplex. ¡Ay, güey! ¿Sabes qué pienso siempre de Five Nights at Freddy's, de sus ubicaciones, de sus lugares, que son como remanentes de Chernobyl? ¡Ándale! O algo así, en Rusia, pero Rusia oriental. Como una Rusia muy oscura. ¡Ándale, sí, de la Unión Soviética, donde alguien dijo, voy a poner pizzas porque las pizzas, camarada! Y recuerden, este está para PlayStation 4 y PlayStation 5. Estos juegos que vamos a mencionar ahorita de PlayStation Plus Essential están disponibles desde ya. Después de descargar a partir del 6 de agosto, es decir, ya. Lo que sigue, el juego que sigue al éxito, este sí es una joyaza, la neta, porque yo no soy muy fan de los juegos de Lego, porque, pues ya sabes, soy muy metalero y mi grado de metaleres no me deja disfrutar las cosas para niños. ¿Pero Star Wars qué te parece? Star Wars sí me gusta, para que veas. Entonces, estamos hablando de Lego Star Wars de Skywalker Saga. O sea, toda la colección, completita. Todo, todo, todo al éxito de todo lo que es de Star Wars, a excepción de lo que sale en Disney Plus, todo, todo lo de Skywalker, que es todo lo que ha salido en cine, al momento relacionado con Luke Skywalker, su familia, etc. Está compilado en este Lego, la neta, que le fue muy bien Metacritic al éxito. ¿Tiene 82? Pues ha tenido una serie de evolución este tipo de juegos. Recordemos que la saga de Lego Star Wars ya tiene muchos años y justamente estas nuevas entregas, pues ya tienen actores de doblaje para los personajes. Ya no solamente son las figuritas ahí saliendo y haciendo como mímicas. Lo más chistoso de esta franquicia es que ha intentado como expandirse a otros formatos de juego, ¿no? Un poco isométrico, un poco de disparos, de secuencias de acción muy buenas. Entonces creo que el Lego sigue prestándose para hacer muchísimas más cosas y con Star Wars tiene para rato. Sí, la neta creo que es un juego que si usted tiene familia, es decir, hijos, sobrinos o gente pequeña en casa, o si usted nada más es fanático de Star Wars, descárguelo. Pues es gratis ya con su suscripción de PlayStation Essential. Así que no está de más que lo tengas ahí en tu biblioteca y lo disfrutes. Y luego nos seguimos, Alexito, con un juego que se llama Ender, Lailis, Quitus of the Knights. Espero haberlo dicho bien y si no, pues ni modo. Ni modo. ¿A qué le ponen un nombre tan complejo a su juego? Un poderoso 86 en Metacritic, Alexito. Sí, son de estas joyitas ocultas que a lo mejor, pues no todas las personas voltean a verlos de primera instancia, porque obviamente nos vamos con la finta más importante durante los meses. Es como una ambientación oscurona, podríamos decir oscurona, pero es un RPG de acción, donde explorarás un mundo hermoso, pero trágico, carnal. Justo ahí viene como que la parte de terror, porque sí se ve así bien tristón, ¿no? Aquí le acompañaremos, pues a Lili en su búsqueda de la verdad, porque la verdad nos hará libres al éxito. Va a haber un montón de retos, enemigos desafiantes, ya sabes, todo lo que nos gusta. Es una entrega que te mantendrás, ¿a dónde? Al filo de tu butaca. ¿O del sillón? Siento, o sillón. ¿O de aquí? Del WC. Porque agarras tu PlayStation Porta. Ah, mira. Y te lo llevas hasta el retrete. Es un juego que también, variadito, o sea, no todo es pura acción o pura diversión. Yo creo que este es un juego de corte a lo mejor un poquito más serio, un buen RPG de acción para la banda que les gusta un montón. Y esa ambientación terrorífica creo que le da un buen toque para que si tú, la neta, eres pro o un entusiasta del horror y lo encantado y los fantasmas y leyendas legendarias y todo ese choro, pues puedes darte el gusto, ¿por qué no? De este título que viene gratis justo. Y recuerden, estos tres juegos de los que les acabamos de hablar ya están disponibles para que los descarguen ahí en la pestañita de PlayStation Plus Essential. Lo pueden descargar. Recuerden que hay varios tiers ahí de PlayStation Plus, pero este es el básico, vamos a llamarle. Y justo viene con estos tres juegos. Bueno, dame pie, vikingo, por favor. Justamente, ¿qué te parece, Alexito, si nos cuentas un poquillo de los juegos que llegan ahora a Xbox Game Pass? Recuerden que ya está Modern Warfare 3 en el servicio. Y pues empezamos con el primero que llega a partir del 7 de agosto, mi querido vikingo, que es Creators of Abba. Este se me parece mucho como un Monster Hunter. Pero tierno, como en un mundo self-shading, donde a lo mejor las criaturas no son tan imponentes en cuestión de diseño, pero se ven bonitas, se ven, sí, a lo mejor salvaje, pero tiene como este estilo pinturesco hermoso en el que te llama la atención seguir explorando en vez de darte miedo. Lo describen como con mecánicas de combate no agresivas, Alexito. Esto está bien interesante porque ¿qué vas a tener que hacer? Pues bueno, lo que tienes que hacer aquí en este mundo es rescatar criaturas que están infectadas por, hay una infección. Entonces, agresivos y tú lo que tienes que hacer es amansarlos. Exacto. Hacer tranquilo, queto, veneno, así como el de Jurassic Park. Como domarlos, ¿no? Ser el encantador de estos animales. De criaturas Abba. De criaturas Obba. Y para ello vas a superar desafíos, vas a usar los poderes de las criaturas que vayas amansando, tomando y pues es un juego de exploración al éxito. Es correcto. Creado por Inverge Studios, este juego pues realmente nos da una forma diferente de a lo mejor lo que quiere proponer Monster Hunter, ¿no? Que sería como su contraparte. Creo que esto es lo más valioso, como una propuesta diferente, ¿no? A lo que está acostumbrado a la industria. Sí, esto es por la paz. Sí. Camino de la paz. Por la paz. Ahí ya lo saben, a partir de ya lo pueden descargar con su suscripción a Xbox Game Pass, al éxito. Es correcto. Y luego viene el potente, al éxito. Dinos la neta, ¿cuál es el potente? Pues, con la reciente adquisición de, bueno, no reciente, pero sí fresca de Activision Blizzard, llega Crash Bandicoot Insane Trilogy. ¿Eh? La colección completa de todo. El regreso del marsupial más alocado y favorito de todos, al éxito. Disponible desde el 8 de agosto, al éxito. Pero fíjate que esta trilogía hecha por Vicarious Visions, mi querido Alexito, muy bien hecha, fue la que repuntó al condenado marsupial ese con sus bailes alocados y todo, que la neta están bien chistosos, lo volvió a poner en el mapa. Incluye Crash Bandicoot, por supuesto, o sea, la parte 1, Crash Bandicoot 2, Cortez X-Triesback y Crash Bandicoot 3, Warped, que son, o sea, lo que a mí me gustó de esta colección es que mantienen la dificultad endemoniada de los clásicos, respetan mucho la obra original, agregando, por supuesto, muchas novedades y sobre todo la estética que tiene Crash en este juego es muy linda porque habíamos visto el regreso de muchas franquicias icónicas, el remake de varios personajes, incluso la evolución de su rival directo, que era Mario, y pues de Crash no lo habíamos visto y justamente le dan un toque muy bonito. Para este remake. Le fue bien en Metacritic, tiene un 80, un sólido 80, así que yo creo que es de esos juegos que sí o sí deben estar en su colección. Salió originalmente en 2017, primero para PlayStation y luego salió para el resto de las consolas en 2018. Ahí para que no se vayan a pelear, que oye, que no, 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 sí salió, pero salió un añito después. Entonces, disponible desde el 13 de agosto a Alexito para consola PC y para juego de la nube, para el xCloud, que eso estaba súper chido. Este, pues fíjate que yo esperaba más en su momento, pero un sólido 78 en Metacritic. ¿Qué es Mafia Definitive Edition? Pues es el remake del primer Mafia que salió por ahí del 2002 y que desarrolla a mis amigos de Hangar 13. Y además en una época bien importante e interesante para la historia de Estados Unidos que fue la ley seca. La ley seca en los años 30 derivó en muchas costumbres que actualmente se siguen haciendo, como el moonshine, que el moonshine son los destiladores clandestinos de Estados Unidos que hacen licores varios. Justo ya es una práctica cultural, es una oleada cultural al éxito eso del moonshine y justo ahí es donde se desarrolla este Mafia. Y justamente, bueno, retomando también la parte de Definitive Edition, siento que esta pues remaestabilización reivindicó a la saga porque se ve mejor que el juego original. Le pasó como varios ejemplos, por ejemplo Metroid Prime, que vino de regreso. Justamente Mafia lo que hizo fue como darle una segunda oportunidad y se ve muchísimo mejor. La neta, ya saben, pandilla, este sí lo pueden descargar desde el 13 de agosto para consola PC y nube, ya se los habíamos dicho. Pero se los repetimos luego al éxito. Nos pasamos a los juegos gratis que vienen incluidos para usted. ¿Gratis? ¿Gratis o gratis? ¿Dijiste gratis? Gratis, si usted, siempre y cuando cumplió la condición. A ver, ¿cuál es la condición? Ser parte de Amazon Prime. Ándale. Si a usted le gusta que su paquete llegue al día siguiente o ve Amazon Prime Video, tiene derecho a Prime Gaming. Y en Prime Gaming viene un montón de juegos. Y la verdad, la suscripción está bien baratita. Está barata, sin baros. Ojo ahí, pandilla, yo les recomiendo que visiten el sitio oficial de gaming.amazon.com para saber hasta cuándo están disponibles estos juegos porque están disponibles en cierta temporalidad de este mes. ¿Y qué juegos tenemos gratis, mi querido vikingo? Mira, de entrada tenemos aquí el Tomb Raider, The Last Revelations, plus Chronicles. El Deus Ex. Gran juego, ¿eh? El Mankind Divided. Gran juego, gran juego ese, Deus Ex. Pero también tenemos otra de Tomb Raider que es The Angel of Darkness. Otra para que te sigas con la colección de Tomb Raider. Y ¿sabes qué? Aprovechando la fiebre de Baldur's Gate 3, ¿por qué no regresar a las bases? ¿No? Ah, claro, con Baldur's Gate Enchanted Edition. Enchanted Edition. Pero también está para otro tipo de jugadores, si a ti no te gusta mucho Tomb Raider, está SteamWorld Haste. Que justamente hace poco, me acuerdo que Juan M comentó algo sobre este juego. Sí, sí, sí. Era muy divertido. Es un juego táctico, si no me equivoco. Donde la estrategia debe de ser lo primordial. Y está muy divertido. Luego, Alexito, también está el Teenage Mutant Ninja Turtles, Shrider's Revenge. Sí, 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 sí. De lo mejor que nos ha dado Dotemu. Híjole. Y un gran juego que no, como que no siento que no le hicieron caso en su momento. Y la neta, vale muy la pena. Yo a cada rato lo tengo descargado ahí en mi Xbox. Un video mob ahí de los clásicos. Para que usted recuerde la época donde se echaba el cambio de las tortillas en la maquinita. Luego también está Midnight Fight Express. Sí, en su tiempo yo tuve la oportunidad de jugarlo. Es un... Eres un pandillero que busca hacerse de redención de sus propios como actos. Y es un juego isométrico en el cual luchando te encuentras armas regadas por el piso. Más o menos como Haynes. Mezclado con John Wick. Ah, eso me gusta. Eso está muy interesante porque pues encuentras que es que bates, que es que pistolas, escopetas, palos de hockey. Y el chiste es que tú justamente vayas como siendo el ser supremo de las calles para que pues buscas esta redención. Uy, ese me gustó. Ya por último, Alexito, tenemos el Cat Quest 2. Sí. ¿Qué pues es Cat Quest 2? No necesita más presentaciones. Para que usted aproveche en lo que llega a la parte 3. Exactamente. Que justamente ya también va a salir en el mes de agosto. Y pues ya no falta nada para la tercera parte. Oye, pero la otra vez yo le reclamé a Juan M. que por qué no agregaban cosas de Epic Game Store. Ah, pues justamente que yo me acordé de tu reclamo. A ver. Y le estuve buscando porque la página oficial lo primero que te muestra son los juegos gratis, los free to play. Pero, mi querido Alexito, también vienen algunos lotes para juegos como Apex Legends. Ándale, ándale. El lote de Conduit. Conduit, viene gratis. Sí, es una skin para la leyenda y una skin para una metralleta que me parece que es la Flatline. Del 8 al 15 de agosto está disponible este contenido. También está disponible algo que se llama Signy. Signy All of Us. Signy All of Us. Igual del 8 al 15 de agosto. Y, por último, DNF Duel. Y, pues, aprovechando que está la nueva temporada de Apex Legends, pues, que llegó hace un par de días con la nueva skin de Conduit, la nueva leyenda. Obviamente hay más leyendas por desbloquear, pero si usted nada más lo le alcanzó para Conduit, tiene para rato con esta skin. Y, justamente, Alexito, con eso, o sea, ya tiene un montón de... Usted tiene un montón de juegos gratis para que disfrute y vámonos, nos despedimos, Alexito, para que la gente pueda jugar. Vámonos, porque, pues, tenemos muchas cosas que jugar en agosto y si no alcanzamos a jugarlo todo, en septiembre se va a hacer cuello de botella con los juegos. Y vamos a procurar traer los juegos gratis un poquito más temprano para que usted disfrute más, disfrute más. Sí. Porque estos son los juegos a un precio razonable. Vámonos, vikingo. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.